Y se puede acudir a la Fiscalía Electoral si se cometen delitos electorales. Y ahora esos delitos electorales ya son delitos graves. Ya se reformó la Constitución. Faltan las reformas a la ley. Y ojalá y los legisladores lo hagan pronto, porque si no, lo que establece la Constitución para el castigo de delitos electorales no tendría efecto. O no se podría aplicar en esta próxima elección. Entonces aprovecho también para hacer un llamado respetuoso a los legisladores que en este periodo, lo más pronto posible, ya se aprueben las leyes secundarias que tienen que ver con la fiscalización de lo electoral.